¿Dónde está? ¡Vamos, Paiján! ¡Y los hermos! ¡Que suene, que suene, que suene! El trabajo de la Oficina de Participación Ciudadana en la Comandancia de la Policía Nacional en Paiján busca orientar a los niños a conocer los valores y el respeto, sobre todo, entre ellos y sus autoridades. Primero, siempre agradeciendo a Dios, nuestro Creador, porque Él es el que nos da la vida de todos los días. Sin más palabras que decir, ¿qué más? El trabajo es de ellos, no es mío. El trabajo es de ellos, el esfuerzo es de ellos, de mis pequeñitos, de mis pequeños, de mis hijos, como les digo yo. ¿Qué deben entender, no solo los padres de familia, sino los niños, para el trabajo que ustedes sostienen? ¿Qué deben entender ellos? Que debemos tener una coordinación permanente en el apoyar a nuestros hijos. Si hay un tema que de repente se sienten afligidos o molestos, escucharlos, saberlos escuchar, porque el diálogo es bien importante entre nosotros, entre padres e hijos, entre mayores de edad y menores de edad. El suboficial resalta que el trabajo con los padres de familia no deja de ser importante para afrontar la realidad. Ellos bien saben que como integrantes del club de menores también son participantes de brigadas de autoprotección escolar, que son los padres de familia, y ellos están en el constante con nosotros dándonos informaciones en el aspecto de repente si hay peleas entre niños, entre jóvenes en etapa escolar, igual que los padres de familia. Porque mañana más tarde no quiero que estén metidos en actos ilícitos, porque si es así, yo mismo los voy a intervenir, y siempre los dije, no voy a permitir que ustedes estén en ninguna situación adversa que sea contra la ley. Guido Cerón nos detalla que existe mucha confidencialidad entre el club de menores y su policía nacional. Hay un cuaderno reservado para las notas que de repente puedan dar los padres de familia, que sí hay vehículos sospechosos, hay jóvenes que traen algunas cosas indebidas acá al colegio, y hay un cuaderno totalmente confidencial en donde ellos puedan adotar y adjuntar todos esos datos. Destaca que ellos se sienten orgullosos por mostrar lo aprendido ante sus autoridades. Esta es ya la segunda presentación de la escolta de honor, más el estado mayor ahora aumentado, del club de menores amigos de la policía del distrito de Peiján. ¿A mí me deben sentirse orgullosos ellos? Sí, justamente les estaba indicando y explicando sobre el tema que de la presentación que tuvimos hace tiempo aquí en Peiján, ahora ellos subieron a nivel nacional, a nivel nacional ya se fueron. Y con esto también del periodismo y de la televisión, ¿no? A nivel mundial ahora. El Club de Menores de la Policía es una muestra de que unidos todo es posible. ¡El Club de Menores de la Policía de Peiján! ¿Ya? Fuerzan los aplausos pequeñitos. Agradecerles a ustedes también, madres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.